Es un placer estar con todos ustedes, aquí les saludo a Fernando Palomo desde el Beltrín Sarina. Jugarán ambos por tener la pelota, no para reventarla, sí para tratarla bien. A continuación Mallorca contra Sheffield United. ¿Fuiste a cambiarle camiseta a alguien alguna vez Marito? Sí, a Quique en la final de la Copa del Rey. ¿Se le volviste alguna vez? No, pareciera de juguete. La lavaba tres veces y se quedaba chiquitita. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. ¡Vamos a conocer los 11 titulares de este equipo! Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Comienzan los primeros 45 minutos. si nos ponemos las pilas. Perdieron la pelota. Fácil recuperación del balón. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se ha cortado la jugada. Salva Sevilla. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Salva Sevilla. ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! ¡Regalado el balón! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Decide reventar la pelota! ¡Han regalado la posesión! ¡Han regalado la posesión! ¡Cuidado con esto y puede ser oportuno cruce! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Peligrosísimo tiro libre! ¡Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja! ¡Tiro libre le pegó con el diario nomás! ¡Buena! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Esa barrida pudo terminar en penal! ¡Ah, son un balet con la pelota estos muchachos! ¡Venían tocando bien la pelota y terminó todo! ¡Se habían juntado de manera espectacular! ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Mantiene la pelota y se acerca! ¡Ha recuperado ya la pelota por su equipo! ¡Ahí se le fue la bocha! Oliver Norwood ¡Me explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Muy fuerte abajo! ¡Esto debería ser tarjeta! ¡Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla! ¡Se vuelven a juntar! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Grompo! ¡Si puede ser! ¡Esto puede terminar en gol! ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pase bastante peligrosa! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Para esto venían trabajando! ¡Lo consiguieron nomás! ¡El primero del partido! Eran dueños y señores de la cancha de la pelota y al final tiene su premio. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Perdieron la pelota! ¡Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella! ¡Acá puede ser! ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Se fue por muy poco! ¡Apenas 1-0 el partido! ¡Nos vamos al descanso! ¡Todo preparado! ¡Todo listo! ¡Arrancamos la segunda parte! ¡Stevens! ¡Este centro termina sin peligro! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Ha tenido una primera parte muy buena! ¡Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario! ¡Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo! ¡Hombre! ¡Ha hecho el gol y el equipo va ganando! ¡Qué más! ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Avanza firme con el balón! ¡Oh, Jugaristo! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Se quedó con ella terminando una jugada impresionante! ¡Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero! ¡Ya todos gritaban el gol! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡A ver si se ponen de acuerdo y le dice a Giles! ¡Son sus compañeros, por favor! ¡De a que más 30 minutos le quedan al partido! ¡Salva Sevilla! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Un respiro de alivio tras esta recuperación! ¡Stevens! ¡Ahí van los pelotes en el área! ¡Ahí van los pelotes en el área! ¡Y ahora entra por la banda! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido! ¡Es un genio pasando la pelota! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Buena pelota larga! ¡La va a dominar! ¡Se va directo al arco! ¡Gran cintro! ¡Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario! ¡El esfuerzo es bueno! ¡El contacto con la pelota horrible! ¡No! 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 Oliver Norwood ¡Enamorando con su fútbol! ¡No falla un pase! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Pase bastante peligroso! ¡Atinto con el pase! ¡Bueno! ¡Sale el arquero buscando la pelota con los puños! ¡Le regalaron la banda y corre con tranquilidad! ¡Ahí lo busca el primer palo! ¡Un cintro que termine en nada! ¡Gran posse puede ser! ¡Qué fácil lo está superando! ¡Sale el arquero a cortar ese cintro! ¡No! ¡Han regalado la posesión! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Ese es buen cintro! ¡Rechace sin el juego! ¡Bien hecho! ¡Como tenía que ser! ¡Reventando la bocha! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Pelota al área pero es dominada por el rival con tranquilidad! ¡Sigue adelante! ¡Buena conducción! ¡Buen centro! ¡Parecía bueno el centro pero termina en un rival! ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! ¡Hasta acá llegamos con este partido! ¡El árbitro decide que se ha terminado! ¡No! ¡El encuentro tenía carácter de amistoso! ¡Pero los jugadores se han empleado a fondo Mario! ¡Aunque sea amistoso siempre hay que ganar! ¡Para levantar la moral y trabajar mejor! ¡No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy! ¡Pero su nivel ha sido muy correcto! ¡Bueno hay que decir que hizo un buen partido! ¡Aparte marcó el gol de la victoria! ¡Es más que suficiente! ¡Aparte marcó el gol de la victoria! ¡No!